Una de las novedades importantes de este año de la Feria 2014 es que no es en abril, es en mayo, del 5 al 11 de mayo. Nosotros queremos saber, algunos sevillanos, que nos cuenten si les gusta o no que sea en mayo y no que este año se llame la Feria de Abril. Lo debería ser en abril. ¿Qué vamos a hacerle? Porque ya este año no se puede llamar la Feria de Abril, como siempre se le ha dicho. Este año ya es de mayo. ¿Y a usted le gusta más o le gusta menos? A mí me gusta más en abril. ¿Sí? Sí. Por la televisión. Siempre ha sido en abril y claro. A mí me da igual que sea en abril que en mayo. Hombre, la Feria de Abril es en abril, pero no en mayo. Porque se llama la Feria de Abril entonces, claro. La Feria de Abril, exactamente. ¿Y entonces a usted le da igual que sea en mayo? Hombre, me da igual prácticamente que le vamos a hacer, si no tiene remedio. Ya no tiene remedio. Pero vamos, que la Feria de Abril es en abril, amigo. ¿Y a usted le hubiera gustado que la Feria hubiera sido en abril ahora que es mayo? Hombre, por descontado. ¿A usted entonces qué le gusta más, en abril o en mayo? En abril o en mayo. O sea, tan es así que el primer día de Feria me voy de viaje y no vengo hasta el último día. ¿En protesta? En protesta. Y soy feriante y tengo una caseta desde 1947. Se llaman Los Astemios, para que sepa usted también. Y yo, y no voy a ir. O sea, que eso, la pregunta es que es el comentario general que hay. Dicen yo, ¿por qué no han admitido que se abra el día 28 de abril y aunque se termine el 3 de mayo? Pero la Feria de Abril, que es lo que se ha llamado siempre, ¿no? Debe de ser en abril. Debe. ¿Otra cosa? Porque ya es una rutina de muchos años, ¿no? ¿Entonces este año no se puede llamar a la Feria de Abril? No, señor. ¿Y tú crees que este año la Feria, por la calor de mayo, puede perjudicar? Puede perjudicar, claro. Hombre, para los feriantes mejor, porque si no llueve, mejor para ellos. ¿Me comprende? Hombre, yo la prefiero en abril, aunque yo no soy de feria. ¿Pero si usted tuviera que elegir? Abril, mejor. ¿Abril? No perdería ese carácter suyo de abril. Claro, porque además ya no se puede llamar a la Feria de Abril este año. No, técnicamente no. Efectivamente, por eso, ¿no? Aunque a la gente que le gusta, me imagino que le dará igual la fecha en que sea, le gusta y punto. Pero lo suyo sería que fuera en abril, lo que pasa es que si hay que coordinarlo con el tema de la Semana Santa es un problema, me imagino, eterno. Porque eso lleva un calendario inamovible y cíclico que no hay forma de... En abril, sí. Entonces, esto de que sea en mayo, ¿a usted no le ha hecho muchas gracias? No, a mí no, por supuesto. Porque claro, y no se puede llamar a la Feria de Abril tampoco. No, tampoco, tampoco. Ahora a la Feria de Sevilla. Hemos querido conocer y pulsar la opinión de los sevillanos sobre ese cambio de la Feria de Abril a la Feria de Mayo. Si les gustaba o no. Hay opiniones para todos los gustos. Pues decirles desde aquí, desde Sevilla Directo, que tengan una buena noche el pescadito. Una buena Feria de Mayo 2014.